Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, una y un minutos de la tarde y arrancamos nuestra sección con estilo propio con la presentación de un libro. Nos acompaña su autora Alma Divia. Muy buenos días. Hola, qué tal. Bienvenida a Cantabria por la mañana, Alma. Un libro titulado, claramente, vamos a ver también la imagen en portada, aunque Alma nos ha traído el libro, en el que se habla de la meditación. Eso es. Explícame exactamente, Alma, qué es meditar. Bueno, pues meditar es simplemente vivir. Vivir pero en el presente, aquí y ahora, sin estos pensamientos erráticos o rumiativos que nos están comiendo la cabeza todo el día. Es eso, ser capaz de disociar. Y cuando estamos aquí, y ahora mismo tú y yo estamos meditando, es solo hablar en este momento de lo que nos acontece. Eso sería meditar. La presentación del libro tuvo lugar el pasado día 30 de junio en esa sala de cultura Pepe Hierro que tiene el Centro Comercial del Corte Inglés aquí en nuestra ciudad. Explicaste los beneficios que tiene la meditación. ¿Cuáles serían principalmente esos beneficios, Alma? Bueno, pues son muchos. Desde tipo de salud, por ejemplo, para el estrés, reduce el cortisol, que es la hormona encargada de acelerarnos. Por otro lado, también es útil para evitar las palpitaciones. Gente que tiene problemas de corazón, pues las arritmias, baja la frecuencia cardíaca y uno se siente mejor, más confortable. Entonces, refuerza el sistema inmunitario, por otra parte. Y muchas ventajas son, por ejemplo, que nos ayuda a estar más concentrados. Porque si no están esos pensamientos rumiativos en la cabeza, estamos a lo que estamos, no a mil cosas a la vez. Reducimos la multitarea. Y también nos ayuda, por ejemplo, a quitar adicciones. Por ejemplo, también para el tema de los dolores crónicos, pues también se ha detectado que una práctica asidua, pues ya a los 20 días se puede ver que esos dolores casi se mitigan. No es que desaparezcan, pero se hacen sordos. Y bueno, no sé, un montón de beneficios. En esta sociedad actual en la que has hablado de ese estar a mil cosas a la vez, ¿cómo de difícil es concentrarse en el aquí y ahora? ¿O cómo se consigue concentrarse en eso? Sí, pues se consigue practicando. Es como cuando éramos pequeños y teníamos que montar en bicicleta. Y al principio, pues empiezas con unos ruedines. Parece que necesitas afianzarte en ello. Y esto sería la práctica de la meditación, afianzarnos en esa práctica. ¿Y cómo se consigue? Pues, por ejemplo, quitando el piloto automático de las cosas que hacemos sin pensar. Imagínate que te vas a lavar las manos. Pues en lugar de lavarte las manos precipitadamente, simplemente abres el grifo, te cae el agua fría y detectas que es fría o es caliente. Te das un masaje de espuma con el jabón. Y luego cuando te vas a secar, pues poquito a poco, te secas con todo el cariño como cuando eras chiquitina, cuando te secaba tu madre o tu padre las manos. Entonces, por unos instantes has dejado de estar pensando en mil cosas y te has centrado en las sensaciones corporales. Eso es vivir el presente. Con estos pequeños gestos a lo largo del día, no digo que lo hagamos todo así porque sería inviable, pero con dos o tres gestos así, imagínate que te lavas las manos a lo largo del día, pues varias veces, y si siempre lo haces de esta manera, vas a ir reduciendo tu estrés, tu carga de estrés. ¿Cualquiera puede meditar? ¿Cualquiera puede conseguirlo? Cualquier persona. De hecho, he estado trabajando con niños la semana pasada. ¿Con niños? Con niños de seis años a doce. ¿Y cómo de difícil es hacerles ahí os centrarse? Pues mira, muy sencillo, porque se le dan unas normas. Yo les explicaba, estamos en el bosque del silencio, os tenéis que quitar los zapatos para entrar aquí, y tenemos unas normas, que es no hablamos, respetamos el turno de palabra cuando alguien quiera expresarse, y escuchamos con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra atención, y como son como esponjas, no había una voz más alta que otra. O sea, que incluso puede que lo consigan mejor y antes que los adultos. Bueno, puede ser, podría ser, sí, porque ellos, tú les dices que hay que hacer esto, y bueno, había que ver algunos cómo respiraban y se sentaban así en la postura de Siddhasana, que es la postura reina de la meditación con las piernas cruzadas en el suelo, y decías, bueno, si este niño, seis años tenía, y dices, es un auténtico maestro, yo no estoy viendo aquí a un niño. ¿Cuáles son los inicios de la meditación o qué podemos conseguir en ese inicio, qué tenemos que buscar? A ver, no te he entendido bien la pregunta. Cuando uno se inicia en la meditación, ¿qué es lo que busca o qué es lo que puede encontrar en esas primeras clases, en esas primeras sesiones? Bueno, pues lo primero que puede encontrar es una gran paz interior, es lo primero que se refleja, porque bajas el nivel de estrés que llevas, estás atento a tus reacciones corporales, a tu respiración, que es la gran llave para acceder a todos estos espacios, y conectas con un espacio interno de una gran paz y sabiduría. Entonces, primero es una tranquilidad y segundo es una certeza de que lo que estás haciendo es lo correcto, es lo que necesitas hacer y además te da claves para tu vida en general, ¿no? Cosas que tenías confusas o decisiones que no sabías cómo llevar a cabo, pues terminas resolviéndolas de la mejor manera. Hay mucha gente que habla de que meditar está de moda, no sé si estás de acuerdo con esta afirmación, Alma. Bueno, sí, está de moda, como estuvo de moda el yoga hace muchísimos años, que al principio no se sabía ni cómo se escribía la palabra yoga, y hoy en día ya es un elemento más de nuestra vida cotidiana. Y la meditación ha empezado a tomar realce en este momento porque se ha comprobado que tiene evidencia científica de que estar meditando continuadamente mejora nuestras capacidades intelectuales, y es más, se han hecho escáneres cerebrales a monjes budistas que meditan una cantidad de horas enorme, y se ha observado que la materia gris en zonas, por ejemplo, del córtex prefrontal izquierdo, donde se alojan las situaciones de optimismo, de bienestar y de confort, aumenta. Y sin embargo, la amígdala, donde se sitúa la ira y el miedo, disminuye. Entonces, bueno, pues como ya hay evidencia científica ahora todo el mundo, los psicólogos principalmente están recomendándolo. Incluso hay empresas, empresas conocidas a nivel internacional, que permiten meditar a sus empleados. Sí, lo recomiendan y hacen una pausa en el trabajo, y no es una pausa para tomar un café, que te pone más nervioso todavía, ni para fumarte el cigarro, que es que te estresa totalmente, sino al revés, es para dedicar unos minutos a respirar y a estar contigo mismo, y eso favorece después el rendimiento en el trabajo, esto está comprobado. Y eso lo han comprobado. Está comprobado. Es más, fíjate, ahora que está tan de moda esto, bueno, fatalmente de moda, los asignatos de los policías en Dallas, pues Dallas es una de las ciudades más conflictivas de Estados Unidos, donde hay más índice de criminología. Se está haciendo anualmente ya una puesta en común de meditadores que van allí a meditar durante tres días, y se nota en el ambiente que durante esos días hay menos conflictos. Y se está haciendo en todas partes ya, en las grandes ciudades es ya muy común ver estas acciones. Hemos visto la portada del libro en pantalla, Alma, ¿qué vamos a encontrar exactamente y claramente? Pues, bueno, claramente, explica un poco qué es eso de meditar. Tú me has preguntado al principio qué es meditar. Yo aquí pongo, es que cada maestro tiene su acepción personal, pero yo podría leer también esta. Es vivir el presente, que es lo que he dicho al principio, sin diálogo interno, sin pensamientos ni deseos, y solo con la conciencia del presente, del aquí y el ahora. Hablo un poco de los beneficios más extensamente de lo que he comentado aquí. Después de todas las evidencias científicas que existen, para que sepamos que lo que estamos haciendo es una cosa que es para mejorar nuestra salud, no es simplemente una moda ni un capricho, sino que es algo que mejora nuestra salud y que debía de ser un hábito, como por ejemplo lavarse los dientes, meditar todos los días. Después hablo de lo que son las etapas de la meditación, por donde vamos a transitar, porque hay mucha gente que ha oído hablar de la meditación, pero no la entiende muy bien, piensa que es poner la mente en blanco y no se trata de nada de eso, sino es de serenar y de calmar tus pensamientos y tus emociones, para que las puedas gestionar de la mejor manera y no influyan en tu vida negativamente. Y después todo lo demás es práctica. Es un montón de ejercicios para hacer práctica desde cero hasta lo más alto que quieras llegar. Y en la última parte se ofrecen también, aparte de bibliografía, músicas para encontrar esas meditaciones. Y luego hemos grabado ocho audios que se encuentran en YouTube o en la página de la editorial Sirio, editorial sirio.com, que se pueden descargar gratuitamente, aunque no se compre el libro, porque pensamos, y la editorial también lo piensa así, que la meditación es un bien común y que todos debemos favorecerla para que llegue a todo el mundo. He presentado a Alma como autora de este libro, de claramente no es el único que Alma tiene en el mercado y además nuestros espectadores habrán visto en pantalla que es profesora de arqueología de la Universidad de Cantabria, Alma. ¿Cuándo te empiezas tú a interesar por el mundo del yoga y de la meditación? Bueno, pues hace muchos años, la verdad. Casi te voy a decir que cuando termino la carrera empiezo a conocer lo que es el yoga y a practicarlo. Y desde entonces no he dejado de hacerlo. Y bueno, pues en este trasunto he viajado a India un par de veces y entonces pues digamos que he ido conociendo un poquito más en esencia lo que era el trabajo del yoga, que es un trabajo físico, pero de conocer un poco más nuestro cuerpo, porque muchas veces estamos fuera de nuestro cuerpo totalmente y no sabemos hasta que nos duele algo cómo nos sentimos o qué nos pasa. Y entonces visitando diferentes ashram he ido conociendo un poco más esas técnicas más originales, más genuinas que los maestros imparten allí. Entonces es una manera de traerlo aquí a Occidente, pero descontextualizándolo de todo lo que sea rito, mistérico y tal, que es lo que ha sucedido muchas veces con la meditación, que la gente no se acercaba porque pensaba que estaba relacionado con un credo, con una religión y que te ibas a meter como en una especie de secta. Ahora ya no, esto se le limpia de polvo y paja y se muestran las herramientas y es un bien que tenemos todos, es que aquí en España todos meditamos porque hacemos la siesta. Eso es una cosa que he registrado yo aquí, como la medita siesta. Si tú te tumbas boca arriba después de comer, siguiendo tu respiración y dejando, relajando tu cuerpo hasta el punto de no quedarte dormida o dormido unos 20, 15, 20 minutos y después te levantas, puedes hacer la tarde estupendamente bien. Y eso es algo que no hemos inventado nadie, ya estaba en el acervo popular. No es la primera vez, José Luis, que tenemos a Alma como invitada, aunque si no recuerdo mal, la otra vez que estuvo era por un tema totalmente diferente. Ya hemos visto que es una mujer multidisciplinar. Así es, polifacética, multidisciplinar, en otra ocasión nos visitó como directora de cine, y también sensibilizando siempre en diferentes contextos, en este caso en el de la meditación, el yoga, las diferentes disciplinas que ya bien conoce. A mí sí me gustaría, de alguna manera, además de felicitarte, por supuesto, por este nuevo libro que ve la luz, nunca mejor dicho, además una luz esclarecedora, clarificante, yo creo que es siempre muy positivo explorar diferentes contextos. Veíamos las imágenes, no pudimos acompañarla, pero veíamos las imágenes de la presentación en el Corte Inglés, en la sala de ámbito cultural, en la sala Pepe Hierro, la pasada antesemana, hace dos semanas ya, y ciertamente me parece que es algo muy positivo, insisto, porque, bueno, de alguna manera redunda, en ese conocimiento de uno mismo, que es algo que tú siempre repites en conversaciones también, bueno, que hemos tenido particulares, bueno, pues en ese conocimiento de uno mismo, y en esa énfasis que tenemos que hacer sobre la persona, a veces nos empeñamos en buscar, en buscar y en buscar, y yo creo que estos son instrumentos, nadie duda, tú además conocedora de la historia, de la evolución humana, a través de los vestigios, que la arqueología nos descubre, pero sí es cierto que debemos, ¿no te parece a ti, Alma?, debemos interiorizar y sobre todo explorarnos, ciertamente, ¿no? Eso es, has dado con la clave, porque la búsqueda es interior, siempre estamos buscando hacia afuera, pensamos que los demás son los que nos van a decir, los que nos van a aportar, que los viajes, yo viajo, salgo, no sé qué... Lo compro, yo tengo, sí. Sí, y es bueno viajar, claro. Hay una frase, discúlpame, hay una frase que además es tuya, vamos, tuya, tú la recoges, yo no sé si la he leído en tu perfil o en alguna de las publicaciones, no vas a encontrar en los demás o no vas a proyectarte a través de los demás si no te, a través de ti, tú la sabes mejor, discúlpame que no la sepa... Sí, 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 no, es así, es así, si tú te conoces a ti mismo podrás conocer a los demás, porque tú transitas por espacios de dolor, de alegría, ¿no?, todo esto. Entonces, cuanto más te conozcas a ti mismo, más empático vas a ser con los demás, así es que esta acepción que tenemos de no cuidarnos a nosotros mismos porque parece egoísta, es todo lo contrario, es que nos debemos de cuidar, porque si yo no tengo amor hacia mí misma, ¿qué voy a ofrecer? No puedo ofrecer nada. Entonces, todo el trabajo parte de un conocimiento interno, y eso que decía del viajar, pues es viaje externo, viaje interno, al final es que estamos viajando hacia afuera cuando lo que tenemos que hacer es viajar hacia adentro, que por supuesto yo soy amantísima de los viajes, pero a esto me refiero, que indágate un poco más, búscate, interiorízate y... Y en definitiva también que... Y así nos dará más amor. Y en definitiva que todo lo que llevemos a cabo, que Redunde repercuta también en nosotros, para poder estar en un estado pleno, un estado, vamos a decir, bueno, pues más positivo, bueno, pues siempre mejorando, y que bueno, de alguna manera el yoga, en este caso, la meditación, son instrumentos, bueno, pues desde la mítica, hablábamos antes de la historia del yoga, sería interesante construirla, ¿no? Desde la mítica Jane Fonda ya en los años 70, 80, 80 más bien, que hizo, bueno, pues que COVID, que hizo, bueno, pues todo, que se ha popularizado, toda la televisión, de aquellos vídeos y demás, yo creo que siempre es muy positivo y muy acertado, ¿no? Descubrir, bueno, cualquier herramienta en definitiva que nos permita, pues... Sí, autoindagarnos, efectivamente, cualquier herramienta es útil. Y además es una herramienta muy barata, como tú bien dices. Eso es. Y al alcance de todos, porque no necesitas tener nada, porque lo llevas contigo mismo, ya viene de fábrica. Viene de serie. Viene de serie. Parece que, además, solamente nos interesan aquellas prácticas, bueno, cuanto más elaboradas, más que requieran de, bueno, pues de una inversión mayor, de un equipamiento, eso es tan sencillo, además, Cantabria tiene cantidad de parajes y tú lo dices, ¿verdad? Sí, a mí es que me ha venido lo de la siesta, yo eso de la siesta, quedarte en blanco y pensar, yo no puedo, directamente me duermo, sinceramente, además es que me quedo... O sea, habéis dicho que hay que aguantar 15 o 20 minutos sin dormirse. Profundamente, no puedo, o sea, yo a los 5 minutos, yo ya no estoy, ya estoy dormida, pero dormida, ¿eh? Pero eso es porque estás muy agotada. Claro, estás muy agotada. Estoy agotada, pues iba a ser eso, ¿por qué no? También, también, las dos cosas, también. Agotada, agotada. Pues sí, debe ser, pero vamos, yo es que me quedo frita. También puedes hacerlo sentada. También me dormiría, seguro, yo sí, sentada, me he dormido sentada en una silla. De todas las manos. Pues el pie echado de pie, solo nos queda de pie. No, mira, esto es muy fácil, tú vas practicando todos los días con la intención de no dormirte y no te duermes. Qué duro, no, no, prefiero dormirme. No puedo. Claro, pues es porque no puedo es no quiero. No quiero, vale, entonces no quiero. Me gusta dormir, quiero decir que la asista me gusta, me gusta dormir, esos 15 minutos me encantan. Pues duérmetelos y luego practica otra hora. Claro, después, cuando ya has despejado. Eso sí puedo hacerlo. Bueno, pero también hay otros sistemas, ¿no? Que, bueno, puedes estar haciendo cualquiera de las prácticas que hacemos, hombre, es más recomendable estar en un estado de relax, ¿no? Pero puedes estar haciendo cualquiera de las prácticas y utilizando la mente de alguna manera, es decir, bueno, pues estás haciendo cualquiera de las actividades rutinarias que hacemos, y estás, bueno, profesionando de alguna manera, meditando, es decir, que yo creo que es una actitud fundamentalmente. Claro, ahora mismo, en medio minuto, hacemos una meditación, si queréis, para todos nuestros oyentes. Sí, perfectamente. Terminamos con eso, pero algo muy positivo también, muy, muy positivo, y pasamos a este tema es lo que decías, ¿no? Desde la más terna infancia, este taller en un campus de la Universidad de Cantabria que he estado desarrollando nuestra pasada semana, es algo muy interesante porque no nos han educado para aprender, nos han educado para correr, para competir, para todo lo contrario a lo que estamos viendo ahí. Hacer en vez de para ser. Y entonces cuando los niños descubren, porque por ejemplo a los niños que les he dado yo esto, era del campus de verano de la universidad, descubren que pueden ser y no tienen que estar haciendo, porque todos los talleres es hacer, 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 hago pulseras, yo qué sé, hago máscara, voy a la piscina, es todo externo a mí, pero cuando llegan a un taller en el que es, ah, no tengo nada que hacer nada, soy. Y aprendo, practico. Y se me va a escuchar, porque no sabéis toda la carga emocional que llevan esos niños dentro y que no tienen ese espacio para que se les escuche. Les preguntas en un primer paso, ¿cómo estáis? Bien, 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 todos estamos bien. Hacemos la meditación y luego, bueno, qué tal, con una palabra cada uno, yo siento miedo, yo estoy triste, y no es que estén tristes después de meditar, es que ya lo estaban antes, pero no eran conscientes. Porque corremos tanto más aceleradamente que lo que hacemos es apartar todo esto. Y cuando paramos, entonces, ahondamos en nuestro ser y vemos que emergen esas emociones que están ahí. Simplemente las etiquetamos, las ponemos un nombre y las dejamos que pasen. Pero eso es muy importante, conocerlo, porque cuando, por ejemplo, tú estás a la hora de tomar una decisión, a la hora de buscar un trabajo o estar en contacto con alguien, lo primero, sabemos que ahora mismo hay tres cerebros. Entonces, lo primero te impacta en el corazón. Ese es el segundo cerebro. El primero es la caja craneal y el segundo son los intestinos. Entonces, te impacta aquí o aquí. Y luego ya sube y lo razonas y lo piensas. Y entonces dices, bueno, qué importante es saber si a mí, por ejemplo, imagínate que me ofrecen un cambio de trabajo y tengo unas dudas enormes. Y lo único que hago es preguntarles a los demás. Pero es que los demás no me van a poder dar la solución a mi tema. Es verdad que lo hacemos. Lo tendré que dar yo. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Pues si yo conozco mi cuerpo y me conozco bien, porque estoy trabajando y meditando, cuando a mí me digan eso, o sea, me ofrezcan ese trabajo y yo me contraiga, mi cuerpo se contraiga, es que no es bueno para mí. Pero si mi cuerpo se expande, es que es lo bueno. Y viene la asiática, los dolores musculares, otras cuestiones. Claro, totalmente. Eso es. Y entonces nosotros con la meditación desarrollamos la intuición y desarrollamos este sentido de sentir bien nuestro cuerpo, lo corporal. Y ver si estamos a gusto en una reunión, si no estamos a gusto, nos presentan a una persona, o lo de siempre, el novio, la novia, me gustará, no sé, si salir con esta persona, si tal, porque no sé qué. Pues oye, déjate sentir. Porque a lo mejor con la cabeza quieres, pero el cuerpo te está diciendo que no eres. Entonces hay que ser coherente. Y a través de la meditación conseguimos la coherencia, que denominamos la coherencia cardíaca, la coherencia del corazón. Hago, siento y digo lo mismo. Ahí es nada. Es decir, que no es incompatible, vivimos en un mundo en el que vivimos, efectivamente, no es incompatible a veces esa carrera en la que vivimos, porque nos lo impone la sociedad en la que vivimos, podemos parar. No es incompatible, claro que sí, tampoco es incompatible con la vida que podamos llevar, porque además del perfil que tengamos cada uno, profesional, personal, emocional, también tenemos una vida propia, que es lo que yo creo que tenemos que apropiarnos. Entonces, en definitiva, vamos a esos miedos, apartarlos de alguna manera, y vamos a pensar en nosotros y a interiorizar. ¿Y ese medio minuto nos has prometido? Sí. ¿Le parece? Pues medio minuto. Bueno, pues muy bien. Quería deciros que también en este libro se puede meditar viendo las imágenes y unas frases evocativas que he puesto, y sería también otra manera de meditar. No tengo tiempo de más. Pues mira, me recreo mirando esto. Es una manera de meditar porque concentro toda mi atención en eso. Nosotros vamos a concentrar ahora, y nuestros espectadores también, si lo desean, la atención en nuestra respiración natural, que es algo que llevamos constantemente encima. Entonces, simplemente, sí que os pido que os sentéis cómodamente, y eso significa con las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, las manos pueden apoyarse simplemente en los muslos o cruzadas aquí, como sea más cómodo. El caso es que no haya tensión en los hombros, que no dejemos caer la cabeza hacia adelante, sino que mantengamos el mentón pegado hacia la garganta, y ya está, y nada más. Y cerrar los ojos. La persona que no prefiera cerrar los ojos, que es más fácil siempre con los ojos cerrados, pues los puede levemente entornar y bajarlos hacia abajo. Entonces, simplemente, seguimos mis instrucciones durante este medio minuto que os he dicho. Observa cómo entra el aire y cómo sale por tus fosas nasales. Observa que el aire que entra es un poco más fresco y seco, y cuando sale es un poco más húmedo y tibio. Observa esta cualidad de tu respiración, que probablemente no hayas tenido tiempo de hacer en otras ocasiones. Simplemente siente cómo el aire entra y cómo el aire sale. Fíjate también que cuando el aire entra, choca en la parte superior de tus orificios nasales, y cuando el aire sale, sale por la parte inferior de los mismos. Imagina, visualiza una ola de aire que chocara contra el acantilado de tu nariz. Imagina que esa ola rompe en la parte superior de tus orificios nasales, y cuando se retrae, sale por la parte inferior. Y observa este roce y esta pequeña fricción que el aire produce en la parte superior de tus orificios nasales, y en la parte inferior de los mismos. Y solamente siente cómo el aire entra, y cómo el aire sale. No hay nada en qué pensar. Si viene algún pensamiento, vuelve otra vez a anclarte en la respiración, en esa respiración natural que siempre llevas, y que puedes hacer este ejercicio en cualquier momento o pausa que se produzca a lo largo del día. Incluso cuando tienes que esperar a cruzar el semáforo o en la cola del banco, simplemente bajas la vista un poco y te centras en esta respiración natural. Y ahora, simplemente, poco a poco, vas tomando una respiración más profunda, un par de veces, y vas abriendo los ojos suavemente, medio minuto. Bueno, fantástico. Qué bueno. Vamos a hacer el programa muy relajado. Tú querés ser escéptica, tienes que parar un poco, y es una vida frenética. Frenética, frenética, es cierto. Y has visto que... Pero muy bien, me ha gustado. Muy bien. Lo has visto, ¿no? Sí. Y absolutamente, bueno, por relajante. Lo vamos a practicar ahí cuando vayamos a nuestra playa. Efectivamente, así es. Así es. Bueno, pues, enhorabuena, enhorabuena nuevamente, por todas las actividades que haces, y sobre todo, además, también, por traernos esas herramientas e instrumentos que nos permiten mejorar nuestra vida. Así que, Alma, continuamos esperando nuevas herramientas, nuevos instrumentos, para hacernos más fácil la vida. Muchísimas gracias, Alma, por habernos acompañado hoy. Ahora nos vamos a marchar a unos minutos de pausa, con esta relajación, que nadie se quede dormido, que en unos minutos estamos de vuelta.